Voy a explicar cómo recuperar una placa base que ha tenido un mal flasheo de la BIOS. Cuando actualizamos la BIOS de una placa base y por la razón que sea ese flasheo no se produce correctamente, el equipo, la placa base, queda inutilizada. El problema es que cuando ocurre esto ya no hay ninguna manera de con la propia placa base actualizar la BIOS a una BIOS que funcione correctamente. Entonces, primero comprobaremos que esta placa base tiene la BIOS estropeada. Para ello, encendemos el equipo, encendemos la fuente de alimentación, hago el puente en el pin de power de la placa base para que esta se encienda, funcionan los ventiladores de la fuente de alimentación y la CPU, sin embargo, el monitor permanece en modo de stand-by porque la placa base no emite señal, no funciona, podríamos decir que está muerta. ¿Cómo podemos solucionar este problema? La única forma que tenemos es encontrar una placa base del mismo modelo para poder cogerle temporalmente la BIOS, arrancar la placa base y flashear el chip antiguo con la placa base una vez arrancada. ¿Cómo lo hacemos? De momento apagamos esta placa base y retiramos el chip donde se almacena la BIOS. Usamos un destornillador para hacer palanca sobre el chip con mucho cuidado para que al retirarlo no estropeemos ni el chip, ni las patillas, ni el socket. Lo hacemos palanca por los dos lados de forma alternativa para que no salga torcido. Y cuando ya está bastante flojo podemos terminar de hacer la fuerza con los dos. Para sacarlo intentando que las patas no se tuerzan. Entonces, ya tenemos este chip. Cogemos la placa base con la BIOS funcionando correctamente y hacemos lo mismo. Quitamos el chip de la BIOS. Este ya lo tenía flojo, así que simplemente con un poco de presión con los dedos puedo sacar el chip. Cuando el chip está afuera y queremos volver a ponerlo es muy importante que antes de ponerlo lo pongamos con la orientación correcta. El chip cabe del derecho y del revés, pero si lo ponemos del revés podemos estropear tanto la placa base como el chip. Para saber cuál es la orientación correcta del chip tenemos que mirar la muesca que tiene el chip en uno de los dos lados con la muesca que tiene el socket en uno de los dos lados y hacer que las dos muescas estén en el mismo lado. Colocamos el chip, no hace falta que lo presionemos hasta el fondo, simplemente lo presionamos un poco para que haga contacto a las ocho patas y volvemos a encender la fuente de alimentación, hacemos contacto con el pin de power y se enciende el equipo. Una vez encendemos el equipo, vemos que ya funciona, entra directamente dentro del menú de la BIOS porque como no hay ningún medio de almacenamiento para arrancar un sistema operativo, automáticamente entramos en el menú de la BIOS. Vemos que ya funciona, ya que este chip de BIOS tiene la programación correcta. Entonces, ahora es cuando quitamos con el equipo encendido y estando dentro del menú de la BIOS, quitamos el chip correcto. Con mucho cuidado y usando un destornillador o una cosa parecida de plástico para que no podamos hacer con la alimentación conectada ningún tipo de cortocircuito. Retiramos el chip correcto, comprobamos que la BIOS sigue funcionando y eso es porque el chip de la BIOS solo es necesario cuando arranca el equipo. Porque al arrancar la placa base lee el contenido del chip, lo carga en memoria RAM y a partir de entonces ya no es necesario el chip. De manera que se puede sacar con el equipo encendido sin que ocurra nada. Colocamos el chip que tiene la programación incorrecta, volvemos a comprobar que la muesca corresponde con la muesca. Y con el chip colocado introducimos una llave USB con la BIOS. Navegamos hasta el menú donde tenemos el programa para actualizar la BIOS. El programa de actualizar la BIOS encuentra un archivo compatible en el lápiz USB y pulsamos para que haga la programación. La programación tardará unos 30 segundos. ¡Aqu careers! ¡Fbility! ¡B y una vez ha terminado la programación vemos que nos pide que pulsemos una tecla para reiniciar el equipo retiro la llave USB para que me entre directamente dentro de la BIOS pulso una tecla, el equipo se reinicia y ahora podemos comprobar que el equipo entra en la BIOS y funciona correctamente con el chip que anteriormente tenía una programación incorrecta ahora ya podemos poner el chip en su placa base correspondiente y los dos chips contienen una BIOS válida que nos ha permitido recuperar la BIOS pues bueno, hasta aquí todo, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima